... Primero va a ser volver Que después de que me atacara el tigre me ha dejado Me ha dejado arreglado el puto tigre, ¿sabes? O el jaguar, o lo que mierda fuera eso Me ha dejado apañado Había empezado a hacerme la casa de barro, pero Me parece a mí Que poca casa va a quedar, ¿sabes? Estoy jodido Carne cruda Carne humana Carne humana Este fue el de él Y un tipo que maté Mira, una rana Una ranita Me voy a comer una rana Que tengo mucho hambre ¿Sabes? Me voy a comer una rana Me muero Creo que tengo medicina Vale, no me ha hecho nada Estoy muerto Estoy muerto Empezamos Nice Empezamos nice A ver Claro, debe tener una infección de caballo el colega, ¿sabes? A ver, ahora lo miro bien Porque esto está Si no tendré que irme una partida atrás Y perderé Varios días de trabajo A ver, amigo ¿Qué te pasa? Tiene dolor de estómago Claro, es que no tengo No tengo analgésicos No tengo Vale, a ver si encuentro planta rápidamente Es que la planta La planta está para hacerse las vendas ¿Sabes? Es complicada verla Que es la amarilla Es una planta complicada de encontrar Digo yo que el tigre es el jaguar Me hizo un Un traje, ¿sabes? Cuando me enganchó Aunque también puedo hacer una cosa Mmm, sí, 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 sí Ya sé cómo curarme Pero tengo que correr Como un hijo de puta en rebajas No sé si voy a llegar Si hago la ceremonia de la ayahuasca Me puedo curar Aunque me parece que no voy a llegar Al punto lambda ¿Sabes? Al menos no en esta Tendré que volver a cargar Y volver a venir Y venir corriendo Me voy a quedar en la puerta Ya verás Que rabia me voy a quedar en la puta puerta Mira, mira, mira Mira que puta rabia No quiero morir No quiero morir Pues muere Rata Vale, pues venga Ahora ya lo hago bien Venga Venga, a ver Vamos a comprobar que tengo Los dos ingredientes Me espera mucha luz en la cara Total, para lo que tenéis que ver Este es el juego Mi cara es lo de menos Yo estoy corriendo Vamos Si tengo los ingredientes Creo que uno Y dos Vale, pues venga A correr Como si no hubiera un mañana A lo mejor con suerte Me encuentro planta de camino ¿Sabes? Entonces sí que me pararía En la ceremonia de ayahuasca Me fijé la última vez Que te cura de todas las heridas Pero ese como cambias de episodio ¿Sabes? ¿Y esto? ¿Esto es? Eso es nuevo Al menos la entrada la tengo localizada Técnicamente Estaba por aquí Madre mía Voy On fire, ¿eh? Jue, jue Jue No te caigas, coño Luego habrá tiempo de caerse Y matarse A ver si Esto es lo cierto Y Y con la ceremonia me cura Mierda, me llevo Mierda, me llevo No te caigas Just a fucking pile of stones Hell, I really hope to find you here Calm down, cariño Look on the bright side If the map pointed to this place Its owner should know how to get out of there On fire, on fire, ¿eh? You just have to keep going No la puedo cagar Ni un segundo No lo sé, Mia It took me a while to get here You can make it Dejad de hablar Dejad de hablar Que me voy a morir Puta mierda de juego Mira, tío Me he muerto en el puto caldero Por el Dialogo dos huevos Venga Al lío Ahora sin diálogo Que puta mierda Claro, digo, entre el Lo que me hizo el jaguar Los virus, demás El muñeco está infectadísimo Tiene infección de caballo El colega Turututututu Turutututu Nos molaría mirar Esta cueva Pero Es esta de aquí Pero no estamos para mirar cuevas ¿Sabes? Estás para correr Estás para correr Corre, corre Al ligera Que vienen los torpedos Un puto diálogo, tío Me ha matado Es que voy ¿Sabes? Voy a ir las últimas Al menos llevo de todos Que en otro caso No llevarlo Mira, mira, mira Como baja la vida Me cago en la puta Como baja la vida Esto todo Está complicado Está complicado Me voy a poner tibio de ayahuasca Un cartelico bueno Ahí, ahí, ahí El like de la ayahuasca Like por la droga Eh, niño El niño de la droga Niño de la droga ¿Dónde estás? No te vayas El niño de la droga Oh, pájaros de la droga No sé dónde me está llevando el colega Oh, pájaros de la droga Guajiras, guajiras, me he matado El hospital de la droga El hospital de la droga Mira ¿Esto, mi oficio? Eh, nada Llevo 15 minutos El hongo azul Lo que te has perdido Es que me han matado Tres veces Viniendo hasta aquí Aparte de eso, nada ¿Eh? Una vez Esta, esta es lo de la ayahuasca Vale No te preocupes Que no te has perdido Gran cosa ¿Sabes? Los hongos sellados en las cuevas Bla 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 Vale Ok No, la impresora Un perrito Sí Me acabo de hacer El segundo ritual de ayahuasca Y voy En la droga Mira Voy en la droga El libro fue bastante bueno Pero la gente no está interesada en los tratamientos Espíritu de la Amazonia Enfroestación o global warming No pensamos sobre esas cosas Usted debe 70 mil dólares Esto es lore todo Vamos que me ofrecieron irme al Amazonas a buscar una cura para el cáncer Y ahora estoy recordando mi... con flashbacks de la droga Tal vez estés correcta Tal vez debería haberle dado cáncer ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Sé lo que nos llevó a hacer Pero no es solo fácil Si no por mí, no deberías volver a la jungla Tiene un tumor en el pulmón izquierdo Un bulto de diámetro en el pulmón derecho Un bulto de diámetro en el pulmón derecho Está muerta de cáncer Cáncer Te voy a llamar pequeño cáncer Mía... Yo... No... No... Bueno, ya tengo el segundo... El segundo ritual hecho Y sí, mira, me he curado De puta madre, sí, señor Me he curado Me he curado De puta madre Me quiero hacer aquí una... Una tienda de campaña De estas pequeñitas, ¿sabes? No sé, Mia... Me he curado un tiempo para llegar aquí Me he curado una mierda de estas, mira Estoy aquí con ti, ¿no? Y estaré con ti Cada paso del camino Justo... Quédate fuerte Para mí Lo haré Lo prometo ¿Qué? ¿No me dejas poner esto? Mira ese tronco de bambú ¡Qué hijo de puta! Voy a grabar aquí Porque quería ir a explorar una cueva Pero este no es como el otro juego, ¿sabes? Aquí... Irse a explorar... Te cuesta la vida Sí o sí A la mínima que hagas De hecho, creo que ya tengo algo ahí pegado Necesito un techo de bambú A ver Para grabar la partida Techo de bambú Tejado de banano Tejado... Sí Bananos Aquí hay bananos Puta madre Aquí hay bananos No Aquí hay más palmera que banano, ¿eh? Aquí hay banano, ¿eh? Sí Aquí hay una cueva Oh, una camita Qué bueno Hay una camita Bien, bien, bien Me gusta Hay una cama ahí Pero yo quiero grabar la partida, ¿sabes? Respondemos hoja de... De palmera Qué más Hay hoja de palmera Ponla ahí, coño Hojitas de palmera Y cantarín hoy Chisco Porque por fin me ha salido algo bien, ¿sabes? O sea, esta partida estaba condenada a la muerte Y a la tercera lo he conseguido Y creo que he confirmado Que cada vez que haces el ritual de ayahuasca Te curas de todo Ahora lo sabremos, ¿eh? Joder, mira esto Putas Sí, mira, me cura de todo De puta madre Ah, vale, ya sé lo que le pasa Que se quiere duchar Día 13 Esto es la que está apretada Vale, ya está Se quiere duchar Que está oliendo a la zorrillo Estoy contento Mínimamente Hala, he acabado Se le pasa algo aún Al muñeco Algo le pasa todavía, ¿eh? Mirá que tiene una manzana de infuela por ahí Se escondía Y no la he visto Hostia Ya he bocado No sé con qué me lo he hecho Pero... Vaya agujeros, ¿eh? Aquí, mira Eh, puta madre Sí, señor Sí, señor Ahí está la plantita buena, tío Sí, señor La plantita buena Ahí sí, señor Ahí está Venga Dame Dame una cura Para esta herida Tan fea Me puedo lavar un poco más A ver Ya está Hala Ya no tengo infecciones A ver A ver si encuentro la cueva de antes Solamente tengo que seguir la pared Y fijarme En la entrada ¿Vale aquí? No Aquí Hay que fijarse bien en el suelo siempre ¿Sabes cuánto merece una cueva? Probablemente Lo que pasa es que Aquí no son tan agresivos Como en el En el otro juego ¿Sabes? De estos te puedes escapar Uy, 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 uy Uy, este palo aquí Esta puta cueva, tío Nueva ubicación ¿Dónde mierdas estoy? Ah, vale Esta cueva es esta Vale, esto me saca al avión Vale, yo tengo que ir para acá Pues ahora, media vuelta Media vuelta Aunque por aquí no he ido A ver Joder Uy, que también Que se encabrita ¿Qué le pasa ahora? Joder, ahora hay otro lado Ahí ya está Ahora Venga ¡Vámonos! Sí, pero aquí no te puedes cambiar de ropa como en el Forest Aquí siempre faltará un corte y camiseta Uh, plátanos Expuesto a las sanguijuelas, a los gusanos, a las infecciones Sí, hombre, claro que sí Un macho Parece que estás haciendo de noche Me voy a meter en la cueva y me voy a dormir ¡Ado mí! ¡Ado mí! ¿Por qué me baja la vida tan rápido? No entiendo Está ahí viendo de puta madre Voy a poner los cocos Mientras se hacen los cocos ¡Váyanme! Bueno, pues nada, no había agua Aquí ha quedado Eso es De puta madre El carboncillo se puede quedar ahí Y aquí no hay nada, ¿no? Ahora podemos seguir por aquí Por ahí ha ido Es por aquí Creo No Aquí es cuando me cerraron antes Vale Entonces sí que es por aquí Así que es por aquí ¿Qué pasa ahora? Putas sanguijuelas Putas sanguijuelas Putas sanguijuelas Putas sanguijuelas Por favor, por favor Deme un poquito de agua ¿Ves? 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 Hacen unos ruidos los bichos, tío Por aquí Vale Vale, esto para el puso no ¿Esta planta? No, está nada ¡Eh! Cuidado Te he escuchado Monstruo Fiera Máquina Capitán de corbeta ¿Dónde estás? Ahí está Plac 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 Tiritiritiritiritiritiriti Cocodrilo para mí Chop Puta 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 Que luego me pica, ¿sabes? Si me matan Mi hacha Eso es, muy bueno Muy bueno Sí, señor Claro, llevo aquí De repente Chopocientos huesos Chopocientos huesos Carne cruda Está sucio Mata un cocodrilo Un cacodrilo Creo que tengo indigestión O hambre solamente O hambre solamente ¡Ahí hay algo ahí! Un cacodrilo ¿Cómo no? Un cacodrilo Parece abandonado, pero claro que alguien ha estado viviendo aquí durante un tiempo. ¿Tienes idea de quién hubiera sido? Bueno... Yo le díe en algún lugar, que hace unos años, un hombre de ingles que caminó toda la caja de la Amazón, y lo llevó a él más de dos años. Un mundo lleno de personas pasionadas. Sí, lo sé. Pero algo aquí no adecuado. ¿Un mapa? Se ve como si se han desaparecido. Como, dejando todas sus equipos. Eso simplemente no hace sentido. Eso es extraño. Pero, quizás es una buena cosa. Puedes grabar lo que necesitas. Sí, no parece que alguien no necesitará nada de eso. ¡Muar cocos! Te ponemos un sombrero en la cabeza. No lo sé. No lo sé, tío. No tengo ni puta idea, ¿sabes? Yo creía que te podías hacer una armadura, pero me parece a mí que no. Esto lo voy a tirar. No me sirve para nada. Me ocupa mucho espacio. Tronco de bambú. Lata vacía. A ver qué hay por aquí. Hombre, un fuequito. Para que te denueces una lata. Tendría que poner los cocos ahora mismo. Voy a poner los coquitos. Me gusta poner ahí los cocos. ¿Eh? Ahí, muy bien, hombre. Pon los cocos como te salgan los huevos, pero ponlos, ¿no? Vale. Uy, el bicho. Esto no, esto creo que... Creo que esto no está... Como toca. Voy a intentar hacer un fuego porque me parece a mí que... No sé hasta qué punto estaba esto... Protegido. Mira, aquí hay una caña de pesca. Me llamo Isabel. ¡Isabel! Me llamo Isabel. No sé si tengo... Parásitos. Sí, parásitos. Necesito más setas rojas. Necesito más setas rojas. Necesito más setas rojas. ¡Chop! ¡Chop! Te perdió el hacha. De puta madre Sí, señor No me voy a hacer un hacha Aunque sea normalita, ¿sabes? Ah, no tengo obsidiana Vale, de puta madre Fuera, fuera Estoy salvado Una serpiente ¿Qué hora es? Las once de la mañana No carne, cocodrilo Asada Vale, guardo la partida Platanitos Joder, Diego en el peso No, no puedo ir Algo tengo por aquí que me pesa mucho Tengo un vendaje Tengo un coco Vale Bien Así que yo estoy En algún sitio No tengo mapa Vale, entonces Vamos a ver Si yo vine por el oeste Por el este del mapa Seguir hacia el este Sería la mejor opción Mira, plantita Puta madre Sí, señor Sí, señor No, puta Verga Fuera Que después de lo que he visto Es mucho más útil Uh, mira, un camino ¿Ves? Sabía yo que era por aquí Mira Para agarrar si tú fuera Muy bien De puta madre Ya estoy al tope Otra ¿Cómo? Un momento No, bicho No, not today Gatito Oye, la gran puta Cante Esta vez Esta vez no, eh Joder, tío Con los putos cocos Pero ¿Por qué no puedo Ponerme esta mierda aquí? Vale He matado al Bueno, lo he espantado Realmente Al Mohicano ese Parece una cueva Pero no lo es Su puta madre, tío Hay uno ahí Ah, es un jabalín Un pangolín Un jabalín Un pangolín Pango Jampolín Un jampolín Ah, no tenía gracia Creo que estoy siguiendo bien la ruta ¿No? Sí, hasta el este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Equipo de escalada Vale Necesito equipo de escalada Me quiero subir por aquí Bueno, me parece a mí que mierda ¿Sabes? Oh ¿Y esto? Mia, no te creas en esto Solo encontré un aeropuerto Un aeropuerto Fantástico Tete, un aeropuerto ¿Qué estás esperando? Radio para ayuda Estoy salvado Estoy salvado Right, I'm on it Yeah, I drank another dose of ayahuasca But why didn't you tell me you were sick? Uh, con una Está rompido Una cama para guardar Ah, túnel he dado, me lo llevo Café soluble Vale, hombre Pues a ver Vale, suficiente Pues te has perdido un par de cosas Me ha salido un Hawar Y lo he espantado Y ahora me he encontrado en el aeropuerto Una caña de pescar, un campamento Con un niño muerto Bueno, no, no se ha visto Pero en ese momento está muerto Y ahora voy a llamar por radio Hola, ¿me puede escuchar? Necesito ayuda Necesito ayuda Ven, por favor Me llamo Arturo El del pene duro No, no, no This is Jake Higgins I'm on a makeshift airstrip In the middle of the jungle I'm not sure where exactly Coffee That Jake Higgins Again Okay I know where you are Please hold Over Come on Are you alone? Over Oh fuck it Is there a man with you? Over I'm alone Are you still there? What do I do? Coffee Just Stay where you are Over Will someone fly over? My fucker Wait Keep calm Stay put Help is on the way Over and out Hey, hey, you asked if I was alone What did you mean? Hey, my son Answer Please A my son Thank you Please Please Answer me I don't know what's going on A my son, please Fuck Fuck Fuck, fuck Mira, ahí se ha quedo algo Mia Help is on the way It's the last That was a strange conversation though They asked me if there was a man here I'm gonna put the idea of what all that was about I'm just glad you're safe now Right And since I know how to get out of here Now I need to find you Just Come home Come home How do I go home? No, no I won't leave you behind You have to You have to make it Uh, mira Lo que pedían For me What is all this? Uh, mapa A map? Yes Hey Este es el yo El era uno A túnel a todo Qué rico Recordemos que se viene con las especies conocidas Bla 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 Ah, vale O sea, que yo estoy aquí Y tengo que ir aquí Que es donde quiero bajar Mia Come in Please Mia come in please Goddammit Don't leave me Please come in Tiene que haber algo en esta casa Mia I will keep looking for you anyway No, no hay nada Help is on the way Come in Creo que tengo algo En algún lado O una sanguijuera ¿Ves? Sanguijuera Hola Venga Vámonos Please Mia Mia come in please Help is on the way Come in ¿Qué hora es? La 17 y 21 Creo que me da Justito, eh Mira, aquí puedo guardar Puta madre Mia ¿Estás ahí? I'll keep looking for you anyway Voy a dormir hasta que sea día Hasta las seis, por ejemplo Y me iré a A clorar esas zonas ¿Ves? Y ahora tengo yo aquí para comer Y todo A ver, ¿cómo estamos? Bueno, no estamos mal Me llevo mis cocos Tengo que ir hacia el sur Este Hacia allá Vamos a desayunar algo Estoy bien alimentado He guardado la partida He bebido agua Un paquete de nueces Volvamos al A lo de la escalada Putas romigas Mira, me han picado Me han pipao Putas No, por aquí no es Putas hormigas Puta selva Puto tou Putos jaguares Por aquí abajo Venga A lo de Sarpullido Menos uno de cordura Puto sarpullido Puto Puto Equipo de buceo Que se que le acuerda Se da una guía De buceo Por si no lo sabías El problema es cuando se rompe la guía Sabes No veo nada con tanta puta luz Me estoy dejando los ojos No veo nada con tanta luz No veo nada con tanta luz No veo nada con tanta luz No tengo ni puta idea de donde estoy A ver, mapa aquí, ¿no? habrá que ir para acá o sea, para el sub este no se ve nada, tío es que... mira, por ahí hay algo ahí abajo, ¿ves? tiene que haber algo por aquí para bajar vaya, hombre, la puta rama esa me como un plato, ¿no? venga yo creo que tengo demasiada luz en la habitación y así tengo demasiada poca así ya te ponga la otra ahí que descanso para los ojos, tío un cálcol uh, naranjas sabía, sabía perfectamente que las putas naranjas me iban a dar espacio extra, ¿sabes? un inventario no sé dónde mierdas estoy pero pinta mal vamos a dar una vuelta ¡ah, tortuga! ¡pam! puta ¡mue, tortuga! vaya, hombre no me puedo llevar eso pero no es que esta mierda pesa un huevo, ¿sabes? tampoco ayuda llevar el... llevar el... llevar el inventario lleno de piedras, ¿sabes? llevar 20 piedras en la mochila no ayuda mucho la verdad no, no, no en eso estamos de acuerdo en eso que llevar 20 piedras en la mochila no... no ayuda coño, sanguijuelas putas que me lío, ¿eh? me lío a puñetazos las putas estas fuera putas cochinas esta planta que raro que no haya pirañas en el Amazonas ahora ñac, 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 ñac y me empiezan a comer ¡wey! ¡wey! a mí no me hagas eso, ¿eh? no me asustes que asqueroso hay un cocodrilo por aquí me ha resoplado el tío en el cogote, ¿sabes? a mí parece que hay una isla grande ahí, ahí, ahí hay una isla grande ¿esto qué es? hoja de tabaco y no me lo puedo llevar porque... a ver ¿qué está esto? pero no te bebas la subnormal, tío ahora tengo parásitos pues aquí creo que va a estar difícil lo de conseguir setas rojas esta es la chicoria de esa una nuez que buena ay, putas fuck putas hormigas puta selva putas naranjas hay una puerta mágica de esas vale pues habrá en alguna de estas tiene que estar el el caldero hoy estoy avanzando un montón ¿eh? no se nota casi que que estuve jugando en otra partida ¿ah que no? es que todo esto ya lo he hecho tengo una partida con 21 días ¿sabes? y hasta el gancho avanzado lo tengo hecho pero esto no lo había visto esto es nuevo bueno, nuevo para mí uh, platita a ver está mal de inventario anda se puede sacar flores de la molinera puta madre bueno, la verdad es que me es mucho más útil esto que las flores ¿sabes? para las vendas voy a recar las berenjenas que chico más raro una casa no te lo vas a creer yo tampoco me lo creo oh, una lucha que bueno doctor smith report number 27 observations a guanabana a small tree in the ananaceae ok so this goes here now I just need the right sample todo si con una especie conocida por una flor blablablablabla blablablabla doctor smith report number 26 observations on kwasia amara GW12 muestra quemar casa no tocar small long intensely red leaves distinctive characteristics its flower contains chemical compounds kwasin among others which make this shrub the most bitter plants in the world the natives use it to make a brew from fever and the unfortunately aside from this usage I haven't found evidence of any other medicinal properties apart from its terrible taste the plant doesn't have any other distinguishable features of course a sample along with the full biochemical analysis will be included in the transport of the universe end of report so so there is a small where where there is where portal the belen here here I can't do anything anything there is there is a bed for to una lata vacía aquí otra casa una cama para mí un calendario para guardar esto siempre viene bien joder con la leche merengada chaval un mapa los parásitos me están pollando doctor smith report number 23 again it's about higgins his behavior is starting to spiral out of control and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work once again i want to make it clear that i don't have the professional knowledge to diagnose it but i suspect a mental breakdown it's getting worse for each day should we put him on medication we have some sedatives on hand please advise i check the perimeter of vega and found nothing alarming so far we've forgotten guarding the camp in terms it's what you give me six hours it's 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 thank you Y estas dos para inventario, ala. Joder, chaval. ¿Cómo está el patio? Amarilla. Vale, amaría la mala energía. Los jambawambas. Una tortuga. Joder, con el peso, tío. Me quiero comer, mi puta tortuga. Unas putas ranas, de colores. Unas putas. Unas putas. que luego te pegan un dardos y te quedas fritanga bueno, esa es la isla grande entonces yo tengo que buscar ahora el caldero que tiene que estar en alguna de estas islas y la liana que tampoco tengo esta tiene pinta de ser la del caldero mira, hay unas piedras ahí las estoy viendo vamos a chuzarnos bien no necesito más ramas vamos a chuzarnos Me baja la energía muy rápido No sé por qué Una rama pequeña necesito Vale Y confirmo que no tengo Lo que me pide para hacer el ritual Vale Que más me vale encontrarlo Si no quiero morir O sea, hay que buscar una liana De las drogas Mira, están aquí Aquí están Vaya, hombre ¿Qué cojones que yo latas vacías, sabes? Me voy a poner tibio, pes y cola No, esta mierda Esta mierda Uff, vale, tete Hala Ya van dos en un día Viva la droga Niño drogadicto Míralo Se parte el pecho el tío Oh, una serpiente Uh, pagaron muertos Esto pinta un mal viaje De la droga Nuño, no corras Niño, no corras ¿Qué? ¡Oh, madre! ¿Sabes lo peor de esta enfermedad? Los médicos me dieron 6 meses. ¿Cómo voy a vivir mi vida? Cuando el tiempo se salió. ¿Cómo de mierda... ...yo... 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 ...yo no puedo hacer esto más. Yo me llamo... ...sexto de ti. Todos los días. No esperes. O sea que encontré una cura contra el cáncer. ... 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 No te culparé por las decisiones que te hiciste. Me elegiste, no sabiendo el costo. ¿Puedes hacerlo de nuevo? No fue el riesgo que me hiciera demasiado alto. ¿Ese alisaito de las manos? ¡Hola, caniño! ¿Estás aquí? El libro... ¿Qué hice? ¡Déjame, por favor! Bueno, el fármaco dio esos controles inseguros. Es decir, que... Que a lo loco fueron, ¿sabes? Virus detectado en Brasil. Y no es por una virus, ¿eh? Fiebres altas, lesiones subcutáneas de color azul. O sea, una lesión de bajo control. More infected in Brasilia. ¡Vamos! 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 O sea, que es el segundo viaje que tengo ahí a la selva, ¿sabes? Seguro esto. ¡Purele! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Morp! ¡No hay pinta de tumbas! ¡No hay pinta de tumbas, ¿vale? No sé qué mierdas hice, pero lo he liado parda, ¿sabes? He tenido un mal viaje a Yahuasca. Uh, ¿qué es esto? Uh, no parece que vas a necesitar esto. He caído por aquí. He caído en una puta cueva. Se rompió la pierna y se murió aquí. Estoy aquí. Aquí estaba la casa esa. Pero no hay un saludo. Las paredes están cubiertas de pinturas. Así que alguien debería haber estado aquí antes de mí. ¿De qué diablos vinieron? No hay nada aquí. No es incluso el cajón más. Es todo debido a la mierda, Higgins. Te dije que no necesitamos aquí. ¡Higgins! 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 ¡Para esa mierda! ¡Para esa mierda! ¡Tú y aquel c*** de nosotros son un montón de mierda! ¡Sé que no podías ser confiado! ¡Espero que te mueres, maldito! ¡Es porque de ti! ¡Todo esto! ¡No, no, no! ¡Voy a la mierda! Encuentra una forma de elaborar la cura, vale. Encuentra mía, vale. Necesito hacer la cura, pero no sé cómo llegar hasta allí. Así que... Esto me lo voy a llevar porque siempre puedo llevar esta mierda encima. No vaya a ser que tenga luego que hacer otro viaje místico. Y había una ligana por aquí. No. La ligana estaba donde el caldero. De hecho, era aquí. A lo mejor vamos a ver... ¡Oh, mira! ¡Huguitos azules! Los azules son... Son semi-mágicos. ... Y de aquí me quiero llevar... Esto. Esto. Vale, yo estoy en el... Norte. O sea que ahora estoy mirando para allá. Hay que ir por aquí. Por aquí no he ido. Ni por aquí tampoco. Vale. Nor-Oeste. Para allá. Y ahora tengo la cosa esta para escalar. Así que tendré que encontrar un sitio para subir, ¿vale? ¿Dónde? Mmm... No lo sé. Está guay, ¿eh? O sea, hoy está... No como los primeros días que me dan por todos lados, ¿eh? Aquí están las casas. O deberían estar las casas. Sí, están ahí, ¿eh? Pero yo voy por aquí. No lo sé. Ah, mira. Era aquí. Muy bien, hombre Aquí tiene que haber algo ¿Hay una bajada? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay una bajada aquí? Estoy en 28, 33 28, 33 Ah, estoy más abajo Ah, mira, es que este mapa... Ah, vale, vale, vale 28, 33 Yo estoy aquí Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Y aquí hay algo que no está marcado Así que tengo que seguir por aquí Aquí hay una especie de río Este es el campamento O sea, que aquí tiene que haber un campamento Por aquí, siguiendo el río Tiene que estar al otro lado del río Efectivamente, mira, aquí hay un campamento Este es el campamento del tutorial Amigo Tenemos una cama para morir Al menos para dormir ahí, ¿sabes? Para grabar no, pero para dormirse Entonces, este es el campamento del tutorial Habría que ir A ver Esto está por aquí Aquí tiene que haber algo por aquí Que no he visto Hacia el oeste Tal vez Hacia allá A ver A ver que me encuentro, ¿sabes? Mmm, platanitos Esta es la entrada del tutorial Así que es lo que sea por aquí ¿Ves? Ahí estaba la barca Qué raro, uno Unas nueces Qué ricas ¿Y qué dice aquí? Aquí hay una cueva Vale Con cuidado de no pisar ningún puto escorpión En ninguna mierda de esas Uh, no lo estaba bien Vale Vale He conseguido cruzar Vale Esa es la ciudad Anda, mira La casa de los champagas guambas Uh, setitas Setitas azules Qué ricas son Uh, qué es eso Una guanaba Qué rica guanaba Do you like mis guanabas? Do you like mis guanabas? Sanejuela Putas Ah 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 supongo que tendré que bajar pero sin matarme claro que ricos nueva ubicación otro campamento de la droga mira que bien ya sabía yo que me tenía que traer ya van tres hoy ya van tres hoy me estoy poniendo tibio de ayahuasca hasta las cejas chaval creo que lo voy a hacer a ver vale uh, mira, tengo nidos aquí puta madre ala, a drogarse vaya día chaval tres bueno, han pasado un par de días entre sesión y sesión pero digo de juego, ¿no? tres beber, tío, soy tres beber, tío, soy oye te va a perder otra vez mía, ¿dónde estás? te quedas aquí conmigo otra vez otra vez ¿es eso lo que quieres? ¿qué ha pasado? no, 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 no de nuevo ha desaparecido estoy entrojado no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no ¿qué ha pasado, Mara? moja Y tú, estés a mi lado, todo el tiempo. Pastel de Cabracho. La misma gripe en mi corazón. No puedo respirar o respirar. Secondos estrellas a horas. Y no estoy esperando. I'm just esperando a morir. Oh. Every patient of a molachor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone. To die. You wanted to save me again. But what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? What the... what happened here? Everything we do makes the tribe suffer. It's easier not to remember. Isn't it? Do you even remember how you got here? Yes, of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... And... Are you sure? Yes, of course. I... I don't understand. How long have you been here? I... Mia... You know, I can't remember. Just tell me. I can't hear you once more. Oop. I don't understand. ...certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? What a mess. The transports are at the 12th of the morning. Order 42. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget start again. What are the videos? No, it's not yet my auntie. The tutorial is a challenge. No, I can't wait for a person on my own. You can follow the boat slowly, but maybe I can see you. It's getting lost by my own. The two of us have been left and the other one are out of the place. ¿Jake? Por favor, responde, Jake. Necesito a ti aquí, Jake. Por favor. Yo... Necesito a ti... Para hacer esto... Para mí. Por favor... No puedo... No puedo... No puedo... Un reenveado para mí, ¿no? No lo sé. Estaba en el hospital... Hace algún momento he estado en la selva... Madre mía... Vaya viaje que me he pegado... De drogaina, ¿sabes? ¡Me he pegado un viaje bueno... De drogaina! ¿Dónde está? Sí, tengo la cura, no, no la tengo Me acerco por aquí, me acerco por allá, ¿qué hago? ¿Te mato? No, me voy Claro, no tengo la cura porque no tengo ni puta idea de cómo sacar eso, ¿sabes? ¿Mía? ¿Me encontraste? ¿No es lo que querías? ¿Qué? ¿Te sientes que miras? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Se giran, tío, se giran Es una locura esto Eres patético Vaya viaje de droga que llevo, chaval Mira, mira, cada vez hay más gente Yo no me esté matado Madre mía, qué locurón, chaval A veces hay más indígenas fantasmas por aquí How many times have you been here? I said stop How many times have you tried? Stop it You can't save me There is no one you can save You can't even save yourself Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone Just the way you left her Alone in the hospital Wait, wait, titan Vaya locura, chaval She begs you for mercy And you left her I wanted to fix this Will you? ¿Qué dices tú? You can't fix it No miran todos, eh? Tienen hambre Just give me another chance There is no cure El cojo se ha parado scalping Death 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 What are you waiting for? Resumido I fix this Wait for me Just a little longer ¡Dios, qué locura, chaval! ¡Soy de vuelta aquí! ¡F***! ¡No puedes hacerlo! ¡F***! ¡No, nunca! ¡No! 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 ¡No puedes correr de esto! ¿Cómo? ¿Qué ha sido esta mierda, tío? Me lo he acabado. Por no tener la cura. Se ha sacado un final mierder. No. ¿No te has fijado cuando he estado hablando en el médico que tenía un diálogo chapado, en gris? Claro, me he ido al final. Al final, venga, vamos. Al final, al final. Sin sacar esa cura. Pues he sacado al final mierder, que es este. Joder, tío. Me ha dejado más sabor de boca, ¿sabes? Pero bueno, oye, que también está bien, ¿no? Una hora cuarenta y tres. Pero vamos, que sí, que se define al cutre, ¿sabes? En fin. Pues nada, será cuestión de hacer otra cosa, ¿no? Ahora ya me he acabado esto. Tengo la partida grabada de antes, ¿sabes? O sea, no, a ver, el juego no lo voy a apretar ni nada, ¿sabes? Luego lo volveré a poner. Y aparte que tienes los... Los desafíos y... Más adelante dijeron que iban a poner... Multiplayer. Pero bueno, que se acaba el final mierda de la historia, ¿sabes? Ay, ay, que se me junta el... El gemelo. Durante la creación de este juego, ningún capibara... Fue herido. Ya, ya. Sí, sí. En fin. Pues nada, tío. No sé. Más pajillas o algo, ¿no? Más pajillas. ¿Ves? Tiene supervivencia. Tiene los desafíos. Y ya está. O sea... ¡Hombre! No sé, algo le dan, ¿sabes? Algo le dan, ¿sabes? En fin, pues nada. Oye, voy a hacer de esto. Aún Osama y ahora hablamos. ¡Halao, Iqbal! ¡Halao, Iqbal! ¡Halao, Iqbal! ¡Halao, Iqbal! ¡Halao, Iqbal! ¡Halao, Iqbal!